Hola, muy buenas a todos los gente del pueblo, soy Mr.TenX y esto es... Castlevania, Symphony of the Night, episodio 25 Sí, lo sé, dije que a partir de ayer todo volvería a la normalidad Pero es que ahora mi pantalla se pone a hacer el chungo Su fuente de alimentación se ha ido al garete Y bueno, pues me cuesta bastante el... El encenderla, simplemente, simple y llanamente me cuesta encenderla Así que, lo siento Y cuando ya consiga una pantalla nueva, pues ya veremos Dios, bomba de neutrones Venga, por aquí el pasillito Vale, una espada que parece cheto Y bueno, eso, lo siento No puedo hacer nada No puedo hacer nada sobre esto y lo siento Entonces volveré a repetir y lo intentaré Los españoles me entendéis Bueno, vamos a volver por aquí No ha sido gran cosa esta espada nueva Nada Bueno A ver No me gustan estos mamones Ala, venga, tome espiritillos Espiritillos Ala, venga A tomar por culo mi PM Pero al menos me los cargo Leche Que es que son molestos Son muy molestos estos tíos Ay, Dios Así, así A ver, muere Muere, perraca Vale Y... Pum, 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 pum Pum, pum, pum Pum, 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 pum Ala Venga Muere Dios, el robotillo El robotillo, ese no me gusta nada Muere Muere, muere Toma Muerto Y ahora Cuidado con el robot Uy Fist of tulkas Vale Dios, solo 5 Maldito hombre de hojalata La leche Eh, sube un poco Vale, lo que vas a intentar Ay, Dios No Lo que vas a intentar hacer Va a ser Esquivar a los hombres de hojalata Porque digo yo que es la única forma Porque vamos Tienen mucho poder Tienen mucha defensa Y pegan un Un mandoblazo que te cagas Ay, Dios Y bueno, si Eh Los que vieron el episodio anterior Eh Habrán visto Que salió Que se paró de grabar Por su cuenta Pero por suerte Yo lo iba a dejar justo ahí Así que Bueno Esta vez fue Fue oportuno Un chungo del Bandicam Y Nada Ay, Dios Otro de estos Pum, 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 pum Ala Delante, atrás, arriba, abajo Uh Muere Venga, me pegas un ataque Ala Ahí tienes Otro para ti Otro para ti Y se acabó No Un reloj, no Ahí Es que le hace uno de daño, tío Le hace uno de daño Ah Está bastante loco ¿Qué tal si Con estos Uno? ¿Me estás contando, tío? Un momento Oh Sí Me puedo cargar a uno Ay, pero Ay, Dios Eh Eso es una muerte O O O es de verdad Toma No hay nada de verdad Jeje Qué flipadura Vale, venga Vamos aquí ¿Qué tenemos aquí? Pasta Y aquí un anillo de black Ah, no Staurolite ¿Qué puñetas es esto? Staurolite O Staurolite Staurolite Augmenta Tu fuerza Me mola Pero no me sale Que aumente nada Eh Aquí dice que me quita Ataque y defensa Ni puñetera idea Jeje No diré mal Porque no tengo Ni puñetera idea De esto Anda, venga Tira Vale Aquí no hay Robotito de estos A ver ¿Cómo vamos? Ah Ya hemos terminado Por aquí ¿No? Sí Creo Sí, sí, sí Por aquí hemos terminado Así que vamos a Volvernos A ver Un momento Que tenemos Aquí al Al tío este Sí, ahí, ahí Muy bien Vale Espiritillo Y hace seis de daño Por cada golpe Por cada golpe Muy bien Pues venga Espiritillos Power Vale Y cuando se ponga a disparar Pues Otro espiritillo Y se lo cargará en un momento ¿Verdad? Bueno, ya tenemos forma de matar a estos Es con espiritillos La verdad es que otra forma sería casi absurda Los espiritillos son el poder Son los dioses de este juego Quiero saber si hay cerca Un robot de estos Ahí está, vale Pum, 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 pum Hala Pum, 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 pum Hala Viene Viene a por mí A ver Mira, por aquí no puedo Ay Un momento Esta ¿Cómo es que? No lo entiendo No lo entiendo No va por puertas No es normal No sé No lo pillo Vamos a intentar matar al Al de este Pero es que no habíamos terminado Hala Muy bien Ahí, vale Ahí Bueno, pues un espiritillo Dios Esto es bastante mamón, eh Espiritillo Pero ve por él Hala No, no Es defensa Ah, mamón Hala Toma ya Toma ya La leche Es chungo, eh Sí, solo le hacen dos Es verdad Fuera Eh Vale Vale Y tenemos otro Otro robot por ahí Vale Ahí A ver Un momento Espiritillo Que me sirve de mucho Así Ahí Espiritus A tope Otro Otro más Y otro más Y otro más Venga que se transforma Toma Ha funcionado Ole Estoy cagadísimo con estos Vale, vamos por aquí A ver si hay algo nuevo Vale, por aquí nada Pero aquí hay un robot Y Vale Muy bien Ha habido suerte Au Dios Cámbiate a niebla Cámbiate a niebla Cámbiate a niebla Cámbiate a niebla No hay nadie, ¿no? No hay ninguna Puerta más Pues nos vamos al punto de guardado Y vamos a ir para otro lado Ala La forma de niebla No tiene ataques, ¿eh? Que lo acabo de comprobar Ala Un corazoncito Para mi body Vale Pues nos vamos por aquí Y nos volvemos Al punto de guardado Tengo muy pocos corazones Muy, muy pocos Pero bueno Ya conseguiré más Sobre escribimos Gente Que limpia la calle Me encanta cuando vienen a hacer tanto ruido No sé yo De dónde lo sacan O sea, no No lo entiendo Pero bueno Venga Vamos a dejar de quejarnos Como unas amenazas Y vamos a ir A Aquí abajo Que hay algo Si os acordáis De la Long Library Que esta es la La Forbidden Library Pero en la Long Library Aquí había una puerta Y Exactamente Vale Tres resistencias Bueno Es interesante Es interesante En cuanto a que Ya Tengo muchas O sea En eso deja de ser interesante Pero es interesante Ay Dios Un Tin Man Vale No pasa nada No me ha tocado Ay Malditos Esmú Un momento ¿Por aquí qué hay? A ver Un momento Espiritillo Que los Esmú estos No me gustan nada No me gustan Un real pimiento Otro espiritillo Hombre La verdad es que va muy bien El espiritillo Contra los Esmú estos Toma ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Leoncito Pues toma Toma ¿Qué te parece? Ay Aquí me ataca Has muerto muy Muy fuerte Ay Malditos Esmú Muere 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 No hay tesoro No hay tesoro Vale Pues nada Un rato desperdiciado A ver un momento Esto 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 Vale Puedes quedarte a una distancia prudencial En la que no te hace daño Vale Vale Solo tiene 12 de vida En serio Ay Muere Ahí Vale Muere bastante rápido Los Esmú estos Claro que los Los cuchillos Van que vuelan Hola leoncito Venga leoncito Ataca un poco Ataca un poco Gracias Au Ahí va un ataque Y ahí va otro Perfecto ¿Qué leoncito? ¿Me atacas o no? Ahí ya está Vale Vale Perfecto Y vamos a intentar matar A este Ahí Muy bien Vale Estoy dominando ya la zona Estoy dominando la zona ya Ahí Y ahí Y ahí otro Si señor Si Si Vale Pues vamos con nuestro amigo El murcielaguito Ahí Perfecto Muy bien Está Au Estás dominando la zona Lado, lado, arriba, abajo Tranquilo Esmú Lado, lado, arriba, abajo Lado, lado, arriba, abajo Ahora venga A cascarla La madre que te parió Muere Me ataca Toma, toma Muere Perfecto Esto es dan grimilla Porque están totalmente empalados Muere No, no le he dado Muere Espantapájaros Un ancors de estos Ancors Vamos, que me quita la maldición Eh No te me acerques, famón No te me acerques, leoncito No te me acerques, leoncito No te me acerques, leoncito Que te reviento Que te reviento el alma Pues toma Alma reventada Corazoncito Vale Nos vamos por aquí Y Esto de aquí ya lo vi Sí Ya lo vi Pues nada, nos volvemos por aquí Ay Dios Au Me cago en Maldito Esmú Au Oye tío Que me hace brincar aquí Como una mala perra Wey Lado, lado, arriba, abajo Y Esmú Que me paso por el forro Y un momento, un momento Que viene otra vez el Esmú Arriba, abajo Y punto Lado, lado, arriba, abajo Y otra vez Vamos Vamos que el Esmú este Está pidiendo Toma ya ¿Qué te parece? Nena Lado, lado, arriba, abajo Hombre Toma Esto ha salido A pedir de boca Ay Dios Au No Toma Uno muerto Lado, lado, arriba, abajo Lado, lado, arriba, abajo Ay No lo he hecho bien Lado, lado, arriba, abajo Lado, lado, arriba, abajo No El aire no funciona Lado, lado, arriba, abajo Leche Muere Ay No Para ese lado no Lado, lado, arriba, abajo Leche Muere Perra Vale Y ahora el leoncito este Huye Y Pum Pum Y San se acabó Tiremos un poco más para allá Madre mía Que miedo Vale Si Cambiamos de zona Las calaveras estas de piedra Un momento Estoy por Por irme al punto de guardado Au Perra Me cago en Ya me hacen daño Hombre La verdad es que no me iría mal Ponerme Un momento La capa de De sangre Y así no me quedo sin corazones No sé Así a lo A lo Estratega Toma ya Otro nivel más La leche Voy subiendo niveles Que va de una forma En demonía Un momento Ahí está Dinerito del dueño A ver Para abajo Más para abajo Tira para allá Y para allá Y para allá Y para allá Vale Muy bien Venga Llegamos aquí Y vamos Un momento Guardado No aquí no guardábamos Guardábamos Aquí Muy bien Vamos a guardar aquí Y ahora ya nos volvemos Para arriba Ala Era guardar Más que nada Por la vida Que la tenía bastante mala Probablemente Si me iba más para arriba O para abajo Si me iba A lo que no había visto A lo mejor he encontrado Un punto de guardado Pero prefiero No arriesgarme Porque todavía no he visto Esa zona Y no sé Si hay enemigos Más fuertes Por eso no me gusta El riesgo Un momento Esto de aquí Ah no Vale El motor Del ascensor Está bien Está bien ¿No? No sé Si le pego por aquí No sé Es que El motor está bien Pero el ascensor No funciona No me deja ir A lo mejor es porque No tengo explorada Toda la zona esta Pero no sé Como no me ha dicho nada De que no se pueda Por algo Pues no No tengo ni idea A ver Un momento Muy bien A lo mejor es que Como está al revés Ya no sirve como ascensor No sé Fuera Dios Que los reviento Au Oye ¿Por qué a ti la calavera No te hace daño? Mamonazo Vale Un momento No No le vas a hacer nada Morciaraguito Au Me hace ya hasta reír Porque es absurdo Es absurdo El monstruo se muere Y sus ataques Siguen En marcha Vale Tú Te mueres Un shuriken Bueno Flamestar Que chupi Muere Muere Antorcha Ay En serio Ahí Muy bien Vale Por aquí ya hemos pasado Esto era la long library O forbidden library Muere Muere Toma ya Le desintegro los proyectiles Y A verlo Voy así en forma murcielago Porque es que es más cómodo Es más cómodo Porque si no me tengo que ir transformando Todo el rato Vale Au No lo había visto No lo había visto mamonazo Ahí está Vale Au No No La calavera ni de coña Vale Aquí tenemos una puerta Y ahí arriba O abajo Tenemos otra ¡Ey! Vale Una poción buena Muy bien Vale Habrá otra poción buena Vale Genial Aquí tenemos algo Vale Una poción de suerte Aquí También podemos ir para abajo Interesante saberlo Siempre es interesante saberlo Y esto de aquí Punto de guardado No me digas más ¡Ah, no! Un enemigo fuerte Vale Vale No era tan La leche ¡Uy, Dios! ¿Quiere decir algo eso? ¡Muere! ¡Muere! ¡No me toques! ¡No me toques! No me gusta que me toquen Esto Esto me da una mala espina ¡Que te cagas! ¡Uff! ¿Voy por ahí? Venga, voy por ahí ¡Boss! ¡Hola! Ah, no, no es un boss Es que me lo espero Me lo espero Me espero un boss Por aquí ¡Ay! Vale, corazoncitos Bien No Quiero corazones Corazón Bien Esto de aquí ¡Uy! ¿O es un boss? Es un boss ¿Verdad? Venga, vamos ¡Dios! Que se le va Que se le va simplemente ¿Eh? ¿Pero qué haces, loco? Espiritillo Ven a mí Si eso cuando Cuando venga en pantalla Pues Ole, ole, ole Es un buen daño Es un buen daño Ahí No Ahí Vamos Dale duro Tres daños Muy bien Genial Vamos, otro Muere ¡Uff! 42 Muere ¡Ah! Vale Mi murciélago también es muy majo Eh, muere ¡Muere! ¡Ah! Vale, muere Muere Vale, vale, vale Lo tengo medio controlado Medio, medio No digo que lo tenga controlado Porque No sé Básicamente No sé No sé si lo tengo controlado O si No tengo Ninguna oportunidad contra él ¡Au! Anda, uno de daño ¡Qué bien! ¡Muere! ¡Au! Eso ya me hace 23 Ya no es tan controlable eso ¡Vamos! Y Y otro por aquí Y Vale Y otro por aquí Vale ¡Ay, Dios! ¡Oh, tío! Solo es un ataque Es que me esperaba mucho más Ha pegado un grito muy épico Vamos Pero, espiritillo, ¿qué haces? ¡Ah, sí! Venga Está en pantalla, tío ¡Ay! ¡No! 23 ¡Muere, muere! ¡Dios! Es muy largo Es muy largo este boss Tiene Tiene bastante vida Es fácil de matar Pero tiene mucha vida Ahí Vamos Dale, 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 dale ¡Vale! ¡Muere! ¡Uy! ¡Uey! ¡Ay, espiritillo! Vale Por lo menos uno Tío Eres un poco cansino ¿No te estás mareando? ¡Ay! ¡No! ¡Me sale mal el espiritillo! ¡Ah! ¡Muere! ¡Uey! ¡Tranquilo! ¡Eh! ¡Toma! ¡Eh! ¡Tranquilo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí, nena! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡No me he... ¡Ah! Vale, sí Es decir ¿Qué es esto? ¡Diente de Vlad! Vale, será uno de los tesoros ¿No? Vale Interesante Y por aquí pues habrá algún objeto chulo ¿No? Vale Una poción de escudo Y ahora nos volvemos A una sala que ya conocíamos ¿En serio tenía dos accesos este monstruo? Bueno, este boss Vale Interesante saberlo Vale Vamos a pegar un salto Ahí Vale Por ahí tenemos algo A lo mejor ir hasta un punto de guardado ¿Quién sabe? Vamos a probar A ver qué es Venga, ahora nos volvemos a encontrar a los esqueletitos Todos estos majos Muere Uy, 60 ¡Qué leches! ¿Y ese daño? ¿Y ese daño tan infernal que le hago? Y toma De dos ataques los mato, tío Les hago mucho daño a los parantropus estos Bueno Pues nada Ya hemos recorrido un poco más Y punto de guardado Teníamos un punto de guardado justo al lado del Frankenstein este Que no sé cómo se llama Pero ¿Por qué no me he cicao? Porque sé que ha salido su nombre Yo qué sé Creo que lo vamos a dejar por aquí Porque ya llevamos 22 minutos Y no sé Ya veremos más en el próximo episodio, ¿no? Que puede que sea mañana Puede que no No lo sé No estoy seguro Todo depende de cómo me vaya la pantalla a lo largo del día Bueno Pues Eso Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Espiritillo al poder! ¡Espiritillo al poder! ¡Espiritillo al poder! ¡Espiritillo al poder!